Estos son los titulares Seremi del Trabajo recuerda que desde el día 1º de marzo aumentó el sueldo mínimo Senador Sandoval integra comisión que trabaja en beneficio de los adultos mayores En Coyhaique se realizó juicio abreviado a tres ex carabineros por tráfico de drogas Con el auspicio de Automotriz Barona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presentan en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen Bienvenidos a nuestro informativo del día de hoy, miércoles ya 6 de marzo La primera nota da cuenta acerca del aumento del sueldo mínimo Que se hace efectivo desde el 1º de marzo de este año Bueno, a partir del 1º de marzo hubo un aumento del sueldo mínimo a 301 mil pesos Antiguamente, verdad, hasta antes de esa fecha eran 288 mil pesos Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los empleadores a recordar este aumento Ahora en el mes de marzo, debe ser cancelado inmediatamente a los trabajadores en el sueldo de este mes Y también a los trabajadores y trabajadoras Que vean que en su sueldo, verdad, no existe este aumento Hacerlo presente y si no, por supuesto, siempre las oficinas de la inspección del trabajo Disponibles para todos y también para consultas Muchas veces uno dice, yo voy a ir a denunciar No, usted puede ir a hacer una consulta, una consulta privada, verdad Incluso anónima y decir, estará bien lo que me están pagando Estará mal, estarán bien estos beneficios Faltará algo, siempre estamos nosotros como Ministerio del Trabajo para apoyarlos Nosotros sabemos que tenemos unas características especiales como región Pero nuestro sueldo mínimo es a nivel nacional Ahora bien, hubo un aumento que es significativo Estamos hablando de que desde el año pasado, verdad, era unos meses hasta este Subió nuevamente 13 mil pesos Así que yo creo que aquí hay un esfuerzo de nosotros como gobierno El presidente Sebastián Piñera como el Ministerio del Trabajo Pero también entendiendo, verdad, los gastos que hoy día las familias tienen Y también por eso, un llamado y recuerdo que el aporte familiar permanente Se adelantó su pago desde el 15 de febrero Hoy día estamos pagando a la segunda parte del grupo beneficiado Y ahí estamos haciendo un esfuerzo Sabemos, por ejemplo, que marzo es un mes que cuesta para las familias chilenas Educación, útiles, verdad, diferentes gastos, matrícula Y por eso se adelantó este pago, porque nosotros también nos ponemos en el lugar De quienes más lo necesitan Bueno, nuestra cifra de desempleo es positiva En el sentido que somos la tercera región Con menor tasa de desempleo También sabemos que nuestra tasa de desempleo No se divide por comuna Sino que es a nivel regional Y también nos ponemos en el caso de ciertas situaciones Nosotros que tenemos complejas De alguna comuna Por algún cierre, por ejemplo, la mina Altoqui Por lo tanto, nosotros somos cautelosos en la región Y seguimos trabajando, verdad, para apoyar a los trabajadores Y el próximo día, viernes 8 de marzo Se celebra el Día Internacional de la Mujer Para lo cual, en nuestra ciudad también se van a realizar algunas actividades Para conmemorar este día Así lo da a conocer Magali Pardo Quien es la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Bueno, antes que todo, quiero dar un especial saludo Anticipado a todas las mujeres de la comuna de Porta Aysén Porque el día 8 de marzo Conmemoramos un día muy importante para todas las mujeres Porque muchas mujeres en el mundo perdieron la vida Con el propósito de poder lograr Exigiendo Tener los mismos derechos y oportunidades Dentro de su fuente laboral Nosotros como gobierno del presidente Piñera Este año queremos conmemorar el Día de la Mujer No solamente el día 8 Sino hacer múltiples actividades durante todo el mes Para lo cual vamos a esparcernos por todas las comunas Por supuesto que Porta Aysén La Junta Bueno, como digo, la mayoría de las localidades de la comuna De la región, perdón Vamos a hacer una actividad con el Seremi de Transporte Donde se le van a reconocer algunas mujeres que trabajan en el rubro Porque hoy día tenemos que romper estos estereotipos De que hay áreas que son solamente para hombres Por lo tanto, esa es la idea De que nosotros seamos capaces De romper estos estereotipos De que las mujeres tenemos las mismas ganas Las mismas capacidades para desempeñarnos en todos los rubros El senador por la región de Aysén, David Sandoval Integra la comisión que trabaja iniciativas En beneficio de los adultos mayores Una nueva etapa vamos a iniciar en el trabajo legislativo En coordinación con el gobierno En materia que dicen relación con las personas mayores Y estamos hablando de estas iniciativas En materia legislativa, en materia de planes, de programas En esta mesa que se constituyó el día lunes Junto con la primera dama, la señora Cecilia Morel Quien además es quien lleva adelante este mensaje De adulto mejor Y ahí es donde queremos coordinar evidentemente Todos estos trabajos Para asegurar y resguardar De que la idea, las iniciativas Y fundamentalmente las demandas Desde el mundo, desde las personas mayores Que ellos nos plantean siempre los requerimientos Normales, básicos Que son de sus grandes aspiraciones El mejoramiento de las pensiones El mejoramiento de las atenciones De los servicios de salud Y una serie de otras materias Que dicen relación con la capacitación Con el transporte público Con la recreación En fin, yo creo que fue una gran oportunidad Se van a realizar reuniones periódicas Para ir avanzando en este tema Y apuntando fundamentalmente A procurar básica y esencialmente De que las demandas del mundo de los mayores Terminen siendo en definitiva Encontrando líneas concretas de acción La ley integral del adulto mayor Los programas que dicen relación Con las reformas que están ingresadas Al Congreso Como el tema de la reforma A las pensiones El seguro de dependencia Que es un gran paso adelante En la atención de aquellos adultos mayores Que viviendo en condición De diversos grados de dependencia Requieren atención de terceros Bueno, este seguro precisamente Se hace cargo de una materia importantísima Y para qué decir De otras tantas materias Que nos plantean los adultos En materia de pañales En materia de medicamentos Que yo creo que es la línea Que se quiere trabajar Fue un gran paso adelante Una gran decisión Yo creo de coordinar Legislativamente este trabajo Entre el gobierno y el Congreso Y particularmente Con las respectivas comisiones De adulto mayor Va a ser un paso relevante En la atención De las demandas de los mayores De nuestro país Y ponga mucha atención A la siguiente nota Da cuenta acerca de una iniciativa Que favorece principalmente A los padres Es un after school ¿De qué se trata? Revisamos los detalles En la siguiente información Mira, he sido profesora Toda mi vida He trabajado con niños Tengo Este es mi quinto año De vivir en Aysén Y fue investigar Ver las necesidades De las apoderadas Que siempre nos decían De que aquí en Aysén Faltaba un lugar Donde dejar a sus niños Las madres que cuidan Porque o sea Todas las mujeres Hacemos muchos roles En la vida Y el rol más importante Es cuidar a nuestros hijos Pero por las labores De trabajo No se puede Entonces Pensando en esa gran necesidad Con mi compañera María Eugenia Gelbes Decidimos poner Este after school Muy bien Originalmente Un after school Es una palabra gringa Que es Un lugar donde se dejan A los niños Después de la jornada Del colegio Pero actualmente Hay muchos niños Que no van al colegio En Aysén Tenemos un registro De 100 niños Que tienen home school Que es estudiar en su casa Entonces Este lugar se creó Para que los niños Vengan, sociabilicen Tengan actividades lúdicas Las actividades blandas Que Chile está En un nivel Muy descendido En cuanto a actividades blandas Y eso es lo que ofrecemos Un lugar Donde los niños Estén seguros Los cuidados Por profesionales De la educación Como somos nosotros Tenemos tres horarios En realidad Funcionamos de corrido De 8 y media Hasta las 8 Tenemos el horario continuo De 8 y media Hasta las 7 Es el primer turno Eso sería Jornada completa De ahí tenemos Una media jornada Ya sea Las mamás eligen De 8 y media Hasta las 1 y cuarto O de 2 y cuarto Hasta las 7 Y una jornada especial Para esas mamitas Que trabajan Que sería de 4 de la tarde Hasta las 8 De 5 a 12 años ¿Por qué? Porque tienen Edades cercanas Actividades comunes Y afines Gustos afines Entonces Por eso decidimos Atender a ese grupo etario De 5 a 12 Claro que sí Por eso creamos La jornada de 4 a 8 Porque no todos los papás Tienen tiempo libre Y es una gran preocupación Que hacen los niños En esa jornada Ahora nosotros vamos a atender Durante todo el año De enero a enero De lunes a viernes Incluyendo vacaciones De invierno Vacaciones de verano Es el servicio Que estamos prestando Hoy fue un día De bastante lluvia En nuestra ciudad Pero a partir Del próximo día Viernes Claro Viernes 8 de marzo Van a cambiar Y van a mejorar También las condiciones climáticas Los detalles Con el encargado provincial De UNAMI Patricio Antiman Las condiciones Van a mantenerse Durante la jornada Del día de hoy Miércoles Empezando a declinar Durante la tarde noche Del día de hoy Las precipitaciones Para disminuir En consideración Durante la mañana Del día jueves Pasando ya A un aumento De las temperaturas Durante la jornada Del día viernes Y ausencia De precipitaciones Al momento Hasta la jornada Del próximo día martes Con un aumento Principalmente Que se va a anotar Los días sábado Y domingo Con temperaturas Sobre los 25 grados Al momento Las rutas provinciales Se encuentran operativas Con algunos Desprendimientos de material En la ruta 240 En el sector de Correntoso Que permite el tránsito Con precaución Y también En la comuna de Cisnes En el sector Del puente Chucao Bajada Queulat Y también En el lago Las Torres Que está siendo trabajado Por personal de vialidad En lo que son despejes Estos tres cortes No afectan totalmente El tránsito Pero si interfieren En una de las vías Que está siendo Como indicaba Atendido por Personal de vialidad Y también De las empresas De conservación Ayer se realizó En la ciudad de Coyalque Un juicio abreviado En contra de Tres ex carabineros Por tráfico de drogas Sí Efectivamente El día de ayer Se llevó a cabo Bajo la modalidad De juicio abreviado El término Al menos Respecto De dos funcionarios De carabineros Que fueron detenidos En el mes de septiembre En la cuarta región Se trata de Felipe Felipe Pérez Sandoval Y Christopher Zamorano Gatica Quienes fueron detenidos El día 9 de noviembre De 2018 Por funcionarios De la brigada Antinarcóticos De la policía De investigaciones En el marco De una investigación Que se llevaba En la fiscalía De Coyalque En conjunto Con la brigada Antinarcóticos De Coyalque Estos funcionarios De carabineros Fueron detenidos Cuando se encontraban En servicio activo En la tenencia Mixta De Choapa De la región De Coquimbo Y donde A través de escuchas Telefónicas Se pudo establecer Que habían efectuado Al menos Dos transacciones De droga Con un traficante De la Comuna De Coyalque Quien había viajado Al norte En búsqueda de droga A través de las escuchas Telefónicas Se pudo establecer Los domicilios Y se llevó a cabo La detención Una vez Luego de ello Quedaron en prisión preventiva Y el día de ayer Se llevó a este juicio Previado Donde fueron condenados A la pena De tres años Y un día De presidio menor En su grado máximo Y una multa De diez unidades Tributarias mensuales A ser presente Que ya evidentemente No forman parte De la institución De carabineros ¿En qué juzgado Se afectó Esta audiencia En el tribunal De garantía De Coyalque La sentencia Pronunciada por el magistrado Mario Enrique De Bo Ojeda ¿En qué consistió Este procedimiento? ¿Cuánta droga Se incautó? Y finalmente ¿Qué pasó Con el resto De los involucrados? Bueno En este procedimiento Se incautó Alrededor de Ocho kilos De marihuana Y medio kilo De cocaína Los imputados Los condenados Habían participado En la recolección De esta marihuana A través de procedimientos Policiales De controles vehiculares Y habían logrado Contactar A esta persona De la región A la cual le vendieron Básicamente La marihuana Existen además Otros tres imputados En la causa Quienes no aceptaron El juicio abreviado Y se va a llevar a cabo Respecto de ellos Un juicio Ante el tribunal Oral penal De Coyalque ¿Próximamente? Dentro del plazo Que establece la ley Que es no antes De 15 días Ni después de 60 Pamela Adria Sola Directora de la Superintendencia De Educación En la región De Aysén Nos cuenta ¿Cuál es el rol De la superintendencia? Sí, por supuesto Estamos muy contentos Que nos hayan invitado A participar De este inicio De año escolar Destacar el rol De la superintendencia ¿Cierto? Durante este año Que vamos a cumplir Un proceso Además de fiscalización Vamos a cumplir Un rol De acompañamiento A los sostenedores ¿Cierto? Enfocando El rol De la superintendencia En que nos vamos A enfocar ¿Cierto? En la calidad De la educación La fiscalización Con enfoque De derechos ¿Cierto? Para que los sostenedores Puedan subsanar ¿Cierto? Todas aquellas irregularidades Y aquellas mejoras ¿Cierto? Que requieran Decir que Vamos a estar Por toda la región Acompañando A los sostenedores Y asegurándonos Que la educación Sea con equidad Y de calidad Para nuestros estudiantes Sí, la convivencia Escolar Es un trabajo Esencial Que hacemos En la superintendencia Ya estamos Trabajando con el equipo Encargado De comunicación Y denuncias Vamos a hacer Capacitaciones Al respecto También vamos a hacer Capacitaciones En cuanto a La rendición De recursos La correcta Rendición De recursos Así es que Vamos a estar Comunicando A todos los sostenedores De la región Oportunamente Cuando se van a realizar Estas capacitaciones Porque se van a realizar Durante todo el año Tanto a los particulares Subvencionados A los municipales Y a los jardines infantiles Sí, por supuesto También la idea Es que Se les pueda También enseñar A las familias Cómo Trabajar con sus escuelas Y cómo también Resolver De manera interna Los conflictos Que se generan La idea es Poder entregar Herramientas Y habilidades Para que Estos problemas De convivencia Cierto Puedan ir disminuyendo Sí, por supuesto Y es algo que vamos A abordar A través de nuestro equipo De comunicación Y denuncias Vamos a hacer Bastantes capacitaciones A los sostenedores Al respecto También A partir de la próxima semana Ya partimos con visitas A los establecimientos Vamos a trabajar Con un kit informativo Que habla del ciberbullying También Así es que Los vamos a dejar Con hartas herramientas Para que puedan trabajar Los establecimientos Y en nuestra sección Noticias de la Cámara Compín Expone En comisión Que investiga Pensiones De invalidez La comisión Investigadora De los actos De gobierno La fiscalización Relativa a la concesión Y denegación De pensiones De invalidez Y sobrevivencia Recibió A la coordinadora Nacional De las comisiones De medicina Preventiva E invalidez Compín María Soledad Van Berch La funcionaria Describió Las atribuciones De la Compín Presente En todas las regiones En cuanto a evaluar El estado de salud Y los problemas Para acceder A beneficios De protección social Entre ellas La evaluación Mediante comisiones Médicas De invalidez Y discapacidad La revisión De licencias Médicas Evaluación De accidentes Laborales Escolares Postnatal Parental Licencia Por la ley Sana Y accidentes De bomberos Trámites Que al año Alcanzan Los 6 millones Sin embargo En lo que preocupa La instancia Respecto al no pago De licencias Mientras realiza El trámite De pensión De invalidez La coordinadora Nacional De las Compín Señaló Que solo Le compete Determinar La invalidez En solicitantes Del antiguo Sistema Previsional Mientras Que los demás Casos De beneficiarios De AFP Son derivados A las comisiones Médicas Regionales El diputado PS Juan Luis Castro Señaló Que pidieron Antecedentes Para ver Cuántos solicitantes De la pensión De invalidez Se encuentran Con licencias Rechazadas Hoy día Hay personas Gravemente enfermas Por ejemplo Con secuelas De enfermedades Crónicas Invalidas Que han perdido Un órgano Del sentido Han perdido La visión Han perdido La audición Han perdido La voz Requieren Pensionarse Porque su invalidez Es permanente Y mientras Ese trámite Que dura Un año O más Requieren Licencia Médica Y muchas veces Se les rechazan Licencias Médicas A personas En trámite De pensión Miren lo que Estamos hablando Gente que ya se sabe Que quedó Invalidada Gente que no puede Trabajar en el presente Ni en el futuro Para justificar El presente La licencia Médica Del instrumento Para justificar El futuro Se llama Pensión De invalidez Y no tiene Ninguna Las dos Otro punto Que preocupa A las y los diputados Es el otorgamiento Fraudulento De licencias Por parte De algunos médicos Tal como lo explicó El diputado Udi Ramón Barros No se encuentra Aparentemente Relacionado O involucrado El sistema Computacional De todos Aquellos Facultativos Que pueden Comprar Talonarios Y posteriormente Emitir Licencias Y por eso Es que De las Conclusiones Importantes Del día De hoy Diría yo Que en eso Concluimos Con el doctor Juan Luis Castro Incluido Es que Debemos ir Y perseguir A quienes En el sistema Compran Estos Talonarios Y al final Son facultativos Que llamamos Licenciosos O sea Dan Un número De licencias Mayores A lo normal La comisión Acordó Solicitar A la superintendencia De salud El listado De los médicos Que otorgan Más licencias Ello considerando Que invitarán En las próximas Sesiones A la presidenta Del colegio Profesional Y ahora Revisamos El recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Para el día De mañana Jueves A continuación El recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.